¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo limpiar la memoria caché en OKITAL WP5. Para eso hay que sujetar el botón de inicio y apagar el dispositivo. Ahora hay que sujetar el botón de inicio y el botón para subir el volumen al mismo tiempo. Esperamos. Y suelta los botones cuando aparezca esta información. Para navegar aquí usamos el botón para subir el volumen. Y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón para bajar el volumen. Entonces de aquí elegimos la primera opción que es Recovery Mode. Y pulsamos el botón para bajar el volumen. Confirmamos. Esperamos. Esperamos. Ahora sujetamos el botón de inicio y al mismo tiempo pulsamos el botón para subir el volumen. Así. Y ya estamos en el modo Recovery. Para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen. Y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de inicio. Entonces de aquí elegimos la opción Wipe Cache Partition. Esta. Confirmamos. Pulsamos el botón de inicio. Ahora elegimos la segunda opción Yes. Confirmamos. Pulsamos el botón de inicio. Esperamos un poquito. Y ahora elegimos la primera opción de aquí. Reboot System Now. Confirmamos. Y el teléfono se reinicia. Y cuando el teléfono se reinicie, la memoria caché estará limpia. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. Hasta luego.